Hola, buenos días. Bien, bien. El grupo de amigos, ya es la segunda vez que actúa aquí, viene hoy para delitarnos con una serie de canciones alegres, algunas de las cuales las conocerán y entonces nos acompañarán también con el camino. Bien, si quieres salir a bailar. Bien, empezamos en primer lugar con un pasacalles de la Tuna que se llama Universitarios y después seguiremos con una receta titulada Llobendo unos ojos tuidos. Un, dos, tres. 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 Gracias. Gracias. Una de ellas es en la noche perfumada y la segunda es una balera que es la bala. Pues aquí está, en la noche perfumada, dice así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En la noche perfumada, dice así. trae la maldidad de esperanza que trae vuestra escurria y al fin y a por el de mis queridias que está sufriendo en la capa la venta que llora el alma Escucha el cantar, escúchame amor, me traigo en el corazón. Escucha el cantar, escúchame amor, me traigo en el corazón. Escucha el cantar, escúchame amor, me traigo en el corazón. Escucha el cantar, escúchame amor, me traigo en el corazón. Escucha el cantar, escúchame amor, me traigo en el corazón. La glada de la estrella Que la iguestra su luz Y la de mi amor El feliz de ella Es la luz de ser Levanta de su luz La vento que llora el alma Escucha el tambá Escucha mi amor Que traigo en el corazón Escucha el tambá Escucha mi amor Que traigo en el corazón Oye el tambá De la noche de nuestra vida Oye el sonar Levanto, levanto y cristal Oye el tambá De la noche de la estrella Que la iguestra su luz Va por tu amor Por tu amor Por tu amor feliz y liberé ¡Bravo! 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 Pues, vamos con la palabra. Preparados, fíjate así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vuelta de tus amores, fíjate mi vida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, a continuación, vamos a tocar una ramera que se titula Salió de Jamaica. Y, seguidamente, haremos una marchiña portuguesa que se titula Máin Querida. Espero que les guste. Por favor. Por favor. Por favor. Un, dos, tres. 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 Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, de los granos. Que la Padre Blanca, que la Padre Blanca, de los granos. 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 ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Vamos! Estas son las gallanitas que cantaba el regalí, que por ser mi cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya nos va a caer y nos va, tanta luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Perdimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. El día que tú naciste, la quiero probar las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiz señores. Ya viene amaneciendo, ya la luna se ocultó. Y levanta aquel vestido, mira que ya amaneció. Y levanta aquel vestido, mira que ya amaneció. ¡Vamos! 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 Un, dos... Un, dos... ¡Gracias! 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 A ver yo como si de repente fueran los maíz. Aquella gente, aquella música, no era para mí. Un hombre viejo se acercó y así me habló. Ven a brindar, con vinos viejos de mi tierra nadar. El vino rojo que te hará recordar. Un pueblo blanco que te hará recordar. Ven a brindar, con vinos viejos de mi tierra nadar. De las canciones que nos han de soñar. Tuvo que el momento de volver pronto a tocar. De Dios me hablaron el día que tuvieron. Quiero a ti. Ven como padres, hermanos y jovia. Quiero a ti. Poderrán. Queremos que la hempucina te salen a mi laión. Va a ser un mar que la paz puedo lanzar para lograr. ¡Ven a mi car, conmigo llego de mi tierra al andar, el vino rojo que me ha dado recordar! ¡Ven a mi car, conmigo llego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar! ¡Ven a mi car, conmigo llego de mi tierra al andar, el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que deje detrás del mar. ¡Ven a mi car, conmigo llego y te voy a cantar! ¡Ven a mi car, conmigo llego y te voy a cantar! Ahora vamos a tener el gusto de dedicarles la caña dulce, que es una especie de abanera, pero que en realidad va unida a otra que viene a continuar, que son dos perros como si fueran muchos. La siguiente, este, a partir de la caña dulce, mi madre fue una mulata. Van unidas, son dos perros como si fueran muchos. A ver si la disfrutan. Y nos ayudan a cantarla, que también es muy bonito, ¿vale? La caña dulce, la caña dulce. La caña dulce, la caña dulce, la caña dulce. La caña dulce, la caña dulce, la caña dulce. 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 que el llenar es el rey, ¡Cautes! Ahora... ¡Untra! Música 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 Regresas y profundo de pasión, mis Jesús grises yo te brindaré, en tu otra frente hermosaré la estrella de este amor. Alta corazón y vida, hacía esta canción, pálsula delicada. Un, dos, tres. 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 Cuando lejos se vuelve de ti, cuando quieras que oeste contigo, para que harás un recuerdo feliz, y tendrás más amores contigo, y te juro que no volveré. Aunque le harás pedazos la vida, si una vez con locura te haré, que a la vida de alma estarás despedida, no volveré, pero juro por Dios que me dirá, tengo hijo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mirando a tu lado, tu orgullo te olvido ha negado, lo que yo tu recuerdo daré. Fuimos nubes del viento alto, fuimos piedras que siempre lloramos, botas de agua que el sol despegó, borracheras que no queríamos, pero en la ausencia de hoy, mi boleto no tiene regreso, no volveré, no volveré, no volveré, pero juro por Dios que me dirá, tengo hijo llorando de rabia, no volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que mirando a tu lado, tu orgullo te olvido ha negado, donde yo tu recuerdo daré. ¡Bravo! 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 Lavazo con miivities! ¡Bravo! 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 Bien, bien así, preparados, un, dos, tres. A moriños, coñita, ven y a tomar, a moriños, coñito, nos podo olvidar, nos podo olvidar, nos podo olvidar, a moriños, coñita, ven y a tomar. Ya me dixo, teu pai, que te saque a bailar, que no medio do baile, que te debéis de quedar, que te debéis de quedar, que te debéis de quedar, ya me dixo, teu pai, que te saque a bailar. A vista de tanta gente, ya me dixo, teu pai, que te debéis de quedar, 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 que te debéis de quedar. Hay la lebro, hay la lebro, hay la lebro, si yo te debéis de quedar, que te debéis de quedar, que te debéis de quedar. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra más para la compañera, la de Camariñas. Estoy contenta. Que el diacho no se cumple todos los días, ¿eh? Que el diacho no se cumple. 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 Que el diacho no se cumple.